¡Suscríbete al canal! ¡Ah, caray! Vamos a ir a ver que nos encontramos Aquí adentro. ¡Oh, sí es una cueva! ¡Sí es una cueva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Esto creo que no lo puedo Quitar ahorita por... ¡Ah, Iron! ¡Excelente! ¡Vamos! De este lado. Antochamos Para que no se... Para que no nos vayan a spawnear zombies o cualquier Otra cosa aquí. ¡Oh, excelente! ¡Hay mucho! ¡Hay mucho! Creo que ya con Esto juntamos para nuestra... Nuestra armadura. Si llegamos... Si llegamos a nuestra aldea sanos Y salvos. Bueno, no a nuestra aldea, ¿verdad? A la aldea de los aldeanos. A la aldea de los aldeanos Sanos y salvos. Podremos hacernos Nuestra armadura Y... Pues nada. Prácticamente Estaremos listos para los trancazos. Aunque Todavía no porque la espada que tenemos es de Piedra y tiene 5 de daño. Entonces Ojalá y nos alcanzara con esto que acabamos De agarrar de Iron. Bueno, vamos a Dejar la antorcha para que no spawneen cosas Vamos a antorchar por acá también Esto no me sirve ahorita porque no lo puedo Quitar. Esto no me acuerdo ¿Para qué sirve? Pero... Creo que también Puedo hacer armas con esa cosa. Y si no Pues ya después ustedes me enseñarán ¿Para qué es? Porque yo la verdad Les dije desde el primer episodio Hay muchas cosas que desconozco Que desconozco de este... Mira, allá hay un zombie Vamos a aventarnos por el tobogán ¡Woooh! Tobogán Epsilon. Vamos. Muere, muere, muere Así. De fácil. Vamos a ver Si ahora sí nos deja salir la cochinada Esa. La cochinada Esa. Voy a quitar este No. Ese lo voy a dejar para Para atacar desde aquí. Cuando alguien Nos... Nos esté persiguiendo. Mira, allá hay Un pollo. Ese pollo también es peligroso Es más, tiene ojos de malvado. Míralo Míralo. La mirada de la Maldad. Esa, señores Es la mirada de la maldad Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Y Vamos de este lado Acá. Precisamente Precisamente ¿Dónde está la aldea? ¿Está de aquel lado? Muy bien Entonces, vámonos corriendo Antes de que cualquier cosa ocurra No comí. No comí. Hay que comer Traga Epsilon. Traga. Traga. Vamos Ahora sí. Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ahí está nuestro barquito. Muy bien Vámonos de aquí. A la aldea Puse un waypoint Para identificar dónde está la cueva Y ahora vamos a poner un waypoint Para identificar dónde está la La aldea En caso de que nos llegáramos a extravier Que yo espero que eso no pase Que no debería pasar porque está muy fácil De encontrar Está muy fácil de encontrar Vámonos. Y esta es la casa Sí, esta es la casa y esta es nuestra cama Y prácticamente Prácticamente ya con esto Hemos sobrevivido al primer día Y a la primer noche De Minecraft Que para serles sincero Para serles muy sincero Yo creí que iba a morir En el primer día En serio, créanme Yo estaba 100% seguro De que el primer día Iba a morir Iba a morir Pero no fue así Qué bueno Qué bueno que no fue así Voy a poner aquí A cocinar el El iron Para hacer los lingotes Y vamos a tratar de regresar Otra vez a aquel lugar Vamos a ver si ya crecieron las zanahorias ¿Dónde estaban las zanahorias? ¿Estaban de este lado? ¡Ju! 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 Nada Están de aquel lado Vamos 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 Oh muchacho Oh muchacho Hola Sí, hola Willy Will El minero Will el minero Dice Oh, hola Y yo le digo Oh, hola Puso hola Puso hola Aquí tenemos otras más Ups Quité una ahí que no debía Bueno 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 Diez zanahorias Esto nos debe de bastar Para la siguiente expedición A la cueva En busca de recursos Que yo les había dicho No me acuerdo si les dije Si les dije Que ya en su momento Que tengamos suficientes materiales Para hacer nuestra Gran mansión Nuestra casa No la pienso hacer aquí en la aldea Voy a buscar Un territorio más o menos neutral ¿A qué me refiero con neutral? Pues que esté entre varios lugares ¿No? Que esté entre el desierto Que esté entre la aldea Entre el bosque Y entre todas Entre los territorios Pues un lugar que En el que me sienta cómodo En el que me sienta a gusto Para poder Eh Pues Dirigirme a todos los lugares Fácilmente Yo creo que el iron Se va a tardar un ratito Yo quisiera En serio Quisiera llevarme el iron Para Para ya ir protegido Pero de todos modos No llevamos nada de importancia Así que Vamos a seguir En la expedición Oh 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 Dijimos que Íbamos a poner aquí Un waypoint Un waypoint A ver Vamos a poner un waypoint Y se va a llamar Aldea Aldea Así Es un punto negro Muy bien Un punto negro Para la aldea Eso Es un pecesote ¿Qué pecesote? ¿Qué pecesote señores? Vamos de este lado Aquí Aquí Estaciónate Estaciónate Arriba Uh Aquí Vámonos Vámonos ¿Qué es eso? Veo algo Que se mueve ¿Serán los peces? Yo creo que son los peces Vámonos de aquí Vamos a la cueva otra vez A ver si podemos agarrar El otro iron Que estaba Allá arriba Y esperemos que ya no estén los mobs No Ya no están Ahí está el otro iron Miren Y tenemos otra entrada A la cueva De este lado De este lado Esta es la entrada A la cueva A ver Se veía una Entrada a la cueva Por donde Por donde nosotros Habíamos entrado Bueno Vamos a aventarnos Por aquí Así Sin temor a la muerte Sin temor a la muerte Porque así somos En Epsilon En Epsilon GameX Sin temor a la muerte Yo supongo que ya se han de verdad Dado cuenta Porque por eso morimos Por eso morimos mucho Porque no le tememos a la muerte Vamos Eh ¿Cómo llego para allá? Vamos a poner esto Y esto Y Esto Y esto No No Esperen 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 Vamos ¿Dónde está? Oh que la chistosa ¿Saben qué? Mejor me voy a subir así nada más Así nada más Pum 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 Ah mira Hubiera estado más fácil subirme de aquel lado Bueno 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 De la marcha se va aprendiendo De la marcha se va aprendiendo Y es bueno conocer esta cueva de pies a cabeza Para que si en algún momento tenemos que huir Pues Huyamos Huyamos Ya tenemos suficiente iron para hacernos la armadura full La armadura full de iron Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De este lado ya no hay nada interesante Al parecer Al parecer ya no hay nada interesante Pero Yo me fijé que de este lado ¡Wow! Había otra cueva Sí miren De este lado hay otra cueva Nos faltan antorchas Vamos a poner esto Dejé el carbón Dejé el carbón Pero Nada Aquí tenemos Oh mira Y aquí hay más iron Qué bonito Qué bonito Este episodio O mejor dicho No tanto el episodio Sino este mundo Que se creó Traté de Creé varios mundos Y este fue el que más me agradó Porque Pues se me hizo más complejo que los otros Este fue el que más me agradó Pero Está muy bueno Porque yo no me esperaba que fuera A encontrar Tantos materiales Bueno No son tantos materiales Pero que fuéramos a encontrar En 12 episodios Prácticamente ya nos hicimos la La armadura de iron Yo les había dicho Que el episodio es para Llevárnosla tranquilo A gusto Chévere Chévere Todo tranquilo Esta serie no es para Terminarla en una semana Ni mucho más No Sino Es para disfrutarla Irnos tranquilos Al pasito Aprendiendo Aprendiendo Ah mira Me giré la cabeza Aprendiendo Aprendiendo Y aprendiendo Muy bien Así Al parecer Ya no tenemos Nada interesante En esta cueva O al menos Nada Nada que podamos Agarrar Voy a hacerme otro pico Otro pico Otro pico Vamos Tenemos otros 8 de iron Aparte de los 27 Si mal no recuerdo 27 de iron Que teníamos en Que dejamos En la aldea Y vamos a regresar A la aldea Por nuestro Por nuestra armadura full Para nuestra armadura full Para podernos ir O adentrarnos un poquito más A la expedición A la expedición de viaje Submarino Híjole Allí está el desgraciado Que nos quería matar En el primer episodio Al parecer no está muy cerquita No Si está cerquita Vámonos 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 De este lado 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 Vamos Vamos Caminito Caminito libre Caminito libre Vamos Y ahí hay otros dos desgraciados Mira Allí hay otros dos desgraciados Vámonos ¿Dónde está nuestro barquito? Aquí está Muy cerquita de esos monos Muy cerquita de esos monos Para mi gusto Entonces Bueno Voy a hacerme Otro barquito Voy a hacerme Otro barquito No voy a desperdiciar Estos dos tablones Así que lo voy a hacer Con esos dos tablones Aquí ponemos nuestro barco Quitamos Esta cosa Comemos un poquito Ah Comemos un poquito Y Volvemos a quitar esta cosa Ahí está Ahora sí Comemos un poquito Una zanahoria Dos zanahorias Listo Estamos listos Vámonos Vámonos aquí Vamos a llegar a la aldea Y nos vamos a hacer nuestra armadura Para armarnos de valor Necesito armarme de valor En serio que No tengo ganas de morir No tengo ganas de morir En esta serie O al menos No morir pronto No morir pronto Este es el segundo episodio Logramos sobrevivir El primero Logramos sobrevivir El segundo Bueno Todavía no logramos sobrevivir El segundo Técnicamente Seguimos sobreviviendo Seguimos sobreviviendo Y yo espero Sobrevivir Al tercero Y al cuarto Y al quinto Y si en algún momento Tuviéramos que morir Pues yo espero que ya sea En un capítulo Mucho más Mucho más avanzado Vamos a hacernos Un peto 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 El yelmo Las botitas Botas de hierro Y unos pequeños pantalones Pantalones de hierro Pum 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 Listo Listo Miren que barbaridad Miren que barbaridad Oh Miren Así está Así estamos ya Poderosos Quítate Me estás tapando Así Nos vemos Fuertes Magia Magia De esta serie Y nos sobró suficiente acero Como para hacernos una espada Aunque podríamos hacernos una espada De mejores materiales Pero Ahorita no los tenemos Así que nos tenemos que hacer La espada de hierro De hierro De iron Espada de hierro Nos hacemos la espada Tomamos este iron Lo guardamos aquí En nuestro baúl De los secretos En nuestro baúl De los secretos ¿Cuánto tiene de daño esta? Cinco Y seis No es mucho No es mucho Yo Hubiera querido que fuera más Hubiera querido que fuera más Pero nada que no se pueda solucionar Nada que no se pueda solucionar ¿Dónde quedó nuestro barco? Dejamos nuestro barco De este lado No sé si con esta armadura Ya pudiera Pedir contra aquellos monos No sé cuánto tengan de sangre Ni nada Pero Podría Tratar de aventarme un duelo Pero son dos Son dos Entonces No No, no, no No, no, no Soy conocido Por ser aventado Porque no le temo a la muerte Y me aviento así Aunque me tenga que sacrificar Pero no me voy solo Pero no me voy solo Para los que hayan jugado League of Legends Conmigo Se darán cuenta Que yo soy de Me aviento Me aviento No le temo a la muerte No le hace si tengo que morir A ver De este lado Hay algo de este lado A ver Acá Creo que no fuimos Y pero Al parecer no hay nada No, no hay nada Vamos a poner Esto por aquí Tenemos más antorchitas Más antorchitas Eh, bueno Dejamos la antorchita allí Para que no spawneen más cosas Vamos a aventarnos De este lado ¿Y en qué piso estoy? Estoy en el piso ¿Dónde dice el piso? Estoy en el piso 48 Uf Todavía estoy Muy arriba Todavía estoy muy arriba Vamos a meternos aquí Vamos a meternos aquí De este lado De este lado Y vamos a picar A ver si Si alcanzamos Llegar a otro lugar Porque Podríamos igual buscar Miren Si se fijan En el mapa Ya están apareciendo mobs Y saben de qué señal eso ¿No? Si están apareciendo mobs En la parte de abajo Significa que Estamos cerca De una cueva Entonces Podríamos bien buscar Otra cueva O O Podríamos Seguir adelante Con esto Podríamos seguir adelante Con esto Los recursos Que estamos recolectando En realidad No los hemos recolectado La mayoría No los hemos encontrado Prácticamente Prácticamente lo único Que encontramos Fue el iron ¿Qué es eso que aparece? Miren En el mapa Se ve como una especie De payaso Se ve como una especie De payaso Y se escuchan Ruidos extraños Yo creo que esos Si son fuertes Uf Paré Paréseme Paréseme Se me Se me Se me Que esos Si son Mobs Bastante Bastante fuertes Entonces Estoy dudando Estoy dudando De continuar Aquí Híjole Ya llegamos ¿Quién está ahí? ¿Quién está allí? Tú Quieres morir Tú quieres morir Yo te vi con ganas De que querías morir De este lado Que tenemos ¿Qué es eso? Si es un payaso Híjole Híjole ¿Qué es eso? No, 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 no Me quiere matar 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 Ah, no me mató Bien Voy a quitar esto Que me está estorbando Para que aparezca la sangre De los monos Mmm No creo durar mucho Aquí abajo No creo durar mucho Aquí abajo Así que Por la paz Por la paz Me voy a retirar Por ahora Bueno Vamos a antorchar A ver que encontramos Si tenemos que huir Pues huiremos Ah, hijo de la mañana ¿Qué fue eso? Híjole Me va a llevar la cachetona Si sigo de curioso Pero es que Así soy yo ¿Saben? No, no me puedo quedar tranquilo Si estoy viendo Que hay muchas cosas Híjole Allá está el camino Acabamos de encontrar Una cueva maravillosa Miren Vean Cuánta cantidad Allá tenemos oro Aquí hay un zombie Allá tenemos oro De este lado Creo Me pareció ver También oro Híjole Un enderman Un enderman Un enderman Vamos a mandar al enderman Porque también quiero Ender pearls Ender pearls Mueres Mueres ender Dame perla Por favor Dame perla Híjole No me dio nada Y llegaron estos desgraciados Están spawneando Demasiados zombies Están spawneando Demasiados zombies Y no quiero morir En este episodio No quiero morir En este episodio No quiero De veras De veras Se los prometo Que no quiero morir Y si no quieres morir ¿Por qué estás avanzando? Porque tengo curiosidad Sí Por eso Por eso La curiosidad mató al gato Pero Son cosas que tengo que hacer Por el bien de 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 este mundo Pum Eso Una flecha No tenemos arco Híjole No me puedo aguantar La curiosidad De seguir explorándola ¿Qué es esto? No sé qué sea Pero Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Creo que ya hasta me perdí Ya no sé ni dónde rayos estoy Pero aquí tenemos iron Más iron Entre más iron tengamos Pues Más cosas nos podemos hacer Y si en algún momento morimos Podríamos tener una armadura De iron de repuesto Estos materiales Dudo que los pueda quitar Con Con este pico Sí No los puedo quitar Si los pudiera quitar Se quitarían rápido Bueno vamos a llevarnos Un poquito de carbón Un poquito de carbón Que nunca Nunca Lo dije Desde el primer episodio Nunca Sobra el carbón Nunca Jamás Nunca Sobra el carbón Vamos Con este tenemos ahorita Bueno ahorita Ni siquiera me llevé mucho Pero Porque tampoco No me quiero entretener En estar agarrando Este si lo puedo quitar No No lo puedo quitar Necesito un pico de De hierro Creo que para quitar esas cosas ¿Quién? 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 Yo volteando para todos lados Y comiéndome mi zanahoria Bien a gusto Escucho demasiados mobs Pero Por suerte no están aquí No están aquí Allá arriba Es cueva Es cueva Creo que de ahí Spawneó el zombie Hace rato A ver Bajamos por aquí Híjole Me está Créanme que le estoy sacateando A bajarme Porque estoy escuchando En cualquier ratito Me llegan por atrás Y ahí viene el fantasmita Ese que nos jorobó El primer capítulo Hijo de la mañana ¿Qué fue eso? Bueno 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 Ah No me la aviento No me la aviento Contra ese arquero No me la voy a aventar Entonces Vamos a regresar Si es que encuentro la salida De este lado Había visto cosas Aquí están Miren Aquí está lo que había visto Esto es oro Esto es oro puro Y no lo puedo quitar Porque no tengo pico de hierro ¿A dónde fuimos? Oh 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 Hijo Hijo de la Hijo de la Hijo de la Tiene el fantasma Bueno No me acuerdo Por dónde rayos entré Por dónde rayos entré A ver ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Dios ¿Dónde está la salida? A ver ¿Es de este lado? ¿Es por aquí? ¿Es por acá? Sí Por aquí Por aquí Creo que ya encontré la salida Creo No No, 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 no Esta no es la salida Estoy perdido En mi propia cueva Me acabo De extraviar En mi propia Cueva Y todo Por no antorchar Correctamente Porque Por eso me perdí Porque si hubiera dejado El rastro de El rastro De antorchas No estaría perdido Ahora mismo A ver Antorcheo Antorcheo Pues ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Vamos 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 Bien 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 Y Bien Perfecto A ver No Este no es el camino ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde Carajos Estoy? A ver Vamos 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 Yo sigo agarrando cosas Quiero encontrar la salida Pero No dejo de agarrar cosas A ver A ver A ver A ver De este lado Yo como que me acuerdo Que es por allá No A ver A ver Escucho Escucho sonidos Escucho sonidos Vamos a picar aquí Antorchamos De este lado Y ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Bueno Bueno Si no encuentro la salida Pues voy a tratar de hacer otra salida Pero Primero me voy a llevar esto de aquí Me voy a llevar esto y esto ¿En qué piso estoy? Estoy en el 34 Estoy Pareceme que estoy bastante lejos Es que es por aquí Me acuerdo Que es por aquí Acá donde estaban los payasos ¿De este lado? No No es por aquí Bueno Vamos a tratar de buscar Una salida Es por aquí Sí, 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 sí Oh, oh Por fin Pero fíjate Fíjate nada más Que cosas pasan aquí 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 Vamos Para no volvernos a perder Vamos a poner De este lado Más antorchitas Para que Podamos encontrar La salida más fácil Y ahí viene el fantasma Oh Murió Muy fácil Bueno Gracias a la armadura Creo que logramos vencerlo fácilmente Ese Espero que esté arriba Y no esté aquí inmediatamente No No, no está aquí inmediatamente No, sí está Sí está Esta es la técnica Miren La técnica Técnica ancestral Para matar cosas Que no sé qué sean La técnica ancestral Para matar cosas Que no sabes qué son Vamos Hay que regresar a la aldea Y Llegando a la aldea Vamos a despedir El capítulo del día de hoy Si es Que logramos Llegar Sanos Y salvos A nuestra aldea Veo cosas Aquí hay una cosa De esas Que les digo Híjole Híjole No, 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 no Esa es la aldea No, esa ni siquiera Es la aldea A ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos Estamos chupando a gusto Saben Estamos chupando a gusto Esto Esto de De matar Y Y que me lanzan cosas Con su varita mágica Es de compas Es de compas Es de amigos Nosotros estamos cotorreando Estamos acá Casi, casi Hijo de la mañana Bueno, bueno Bueno Desgraciado Bueno Ok No quiero En este capítulo También quedar Atrapado Otra vez aquí Híjole Ahí viene el desgraciado Bueno Ven Ven, ven, ven Y ni siquiera viene Nada más está ahí jorobando Y ni siquiera viene El arquerito Arquerito Cucurumbe Vamos Subimos, subimos Rápido, rápido Que no nos alcance el arquero Vamos, 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 vamos Aquí ya no nos alcanza el arquero No debería de alcanzarnos Híjole Otra vez llegó ese por atrás Si no tuviéramos la armadura Ya habríamos muerto Definitivamente Definitivamente Ya habríamos muerto El día de hoy Bueno 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 Y ahí viene un creeper No No, no, no Yo me voy porque ahí viene un creeper Hundido en el agua Y ahí viene la bruja Y ahí vienen todos Vamos, vamos, vamos Tú puedes Epsilon Tú puedes Yo sé que tú puedes Vámonos Huye Antes de que llegue el creeper Ah Alcanzó Ah, mira Tengo un gorro de flechas Bueno Alcanzamos a escaparnos Por el día de hoy Nos alcanzamos a salvar Si no hubiera regresado Por la armadura Definitivamente El día de hoy Estaríamos Completamente Muertos Completamente Completamente muertos Pero Logramos sobrevivir Y hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Vamos a tomar aquí una miniatura así Una miniatura así Afuera del día Aquí Así Yo espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Si les gustó no se olviden de dejar algún comentario De dejar su like en la parte de abajo también No cuesta absolutamente nada Es solamente dar un clic en el pulgarcito arriba Si les está gustando la serie Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se quedan en el canal por la serie de Dragon Ball O de Minecraft Pero yo les recomiendo que vean los demás Las demás series Ya sea Shadow of Mordor Sombras de Mordor Rise of Rome Rayman Todas las series que estamos subiendo Créanme que no se van a arrepentir Si las ven Yo le echo muchas ganas Para que sean lo más entretenido posible Y pues nada Yo me despido en el capítulo del día de hoy Y nos vemos la próxima Chao